Sonriente me decía, cuando yo te preguntaba Sonriente me decía, cuando yo te preguntaba ¿Qué es lo que en ella veía? Te reías en mi cara, en más joven me decía En su mirada encontraba, la juventud y la jana Que le faltaba la mía, y con ella repite lo que hace años sentía Ahora ya va a mi puerta, pa' decirme que ya he dado cuenta De que aquello fue un error, ahora vende con ella Que ya ha dado cuenta de que aquello fue un error Humillada y mal herida, yo vi cómo te alejabas Humillada y mal herida, yo vi cómo te alejabas Y con ella tú te ibas, para nada te importaba Si destrozabas mi vida Y me quedé en esta casa, comprobar con lo que me daba Como si acaso el dinero, no curara la herida Que nos hizo tu despedido Ahora ya va a mi puerta, pa' decirme que ya he dado cuenta De que aquello fue un error, ahora vende con ella Que ya ha dado cuenta de que aquello fue un error La mostraste a tus amigos Como el que enseña un trofeo La mostraste a tus amigos Como el que enseña un trofeo La compadaste conmigo Yo era recordo viejo Y ella fue un buen servido En la calle a todas horas Zapatos caros y tromas Le daba todo capricho Todo el mundo menos tú Yo lo que hacía contigo Ahora ya va a mi puerta Pa' decirme que ya he dado cuenta De que aquello fue un error Ahora vende con ella Que ya no soy un pecho Ya no eres ni el reflejo Del hombre que un día fuiste Ya no eres ni el reflejo Del hombre que un día fuiste Se te ve mucho más viejo Tú que a su lado creíste Volverte joven de nuevo Ahora se te ve mucho más viejo Ahora cuando te das cuenta Que te caigo con un niño Que se acabó tu dinero Y se acabó su cariño Ahora llama a mi puerta Pa' decirme que ya he dado cuenta De que aquello fue un error Pa' ahora vende con ella Que ella es más joven que yo V Qué ambe No eres ni el reflejo Pero ya no eres changeda Que la segunda hoy Mira cómo te da cuenta Gracias.